Amigos, que les habla Sexo Man Hoy es 22 de julio de 2019 Y me siento feliz, porque por fin llegó el día de mis sueños El día más esperado de mi vida ¿Por qué? Les cuento mis amigos Que hoy me estoy yendo a Capilea Centro de Constitución Capilar ¿No mis amigos? Porque van a ser mis sueños, mi realidad Me van a colocar mi cabellito Me van a hacer un microtransplante De mi propio pelo me van a hacer Mis amigos, tanto que me decían Calvo Man por ahí Calvo Man, Calvo Man, ya me sentía mal Por eso digo, nunca, nunca, nunca se pongan mal Nunca pierdan la esperanza de mis amigos Los que sufren un problema así Yo tenía mi copete, bien bonito mi copete tenía Claro, se va, con muchos problemas se va Pero ahora voy a recuperar, me van a poner un microtransplante Yo sé que va a durar 12 horas, dice la intervención Pero voy a tener vuelta Mi nuevo copete, estoy feliz Aunque ahora me lo van a tener que sacar, dice mi melenita Esta melena que me acompañó, mira, ¿cuántos años? He estado bailando por un sueño con mi melena También he estado en viva En tantos lugares he estado con mi melena A veces bailando por un universo para allá Ahora por fin Voy a hacer un sacrificio en que me lo saquen del cabello Pero me van a poner y plantar mi propio cabello ¿No? Porque tenía problema aquí, miren de calvicia Por eso muchos amigos me decían Calvoman, calvoman Ahora me van a decir Copeteman Voy a tener copete, mis amigos Yuju, baby Voy a estar feliz ahí Como Elvis Presley Saxo Man está con copete Por fin ya está muy feliz Mi copetito brillará Antes de entrar echaré el copete Only you Eso, ¿y dónde? En Capilea, mis amigos Hay solución Estoy feliz Saxo Man y su copete ¡Gracias!